Señores, se puso caliente la cosa y no, no es porque estamos ya en verano en el hemisferio norte, sino porque realmente parece que están pasando cosas en las cocinas de Microsoft y es que muchos recientemente os habréis topado con un rumor que nos cita a que Microsoft podría estar planeando ya la compra de su próxima gran publisher. Lógicamente, esto es un rumor que se ha comentado en un podcast, aunque yo más bien escuchando un poco el contexto completo, sí es cierto que lo he tomado más como una opinión que realmente como un rumor, puesto que creo que no están trabajando con información real, sino más bien están trabajando un poco con las opiniones. Y creo que son opiniones que hay que tener en cuenta, creo que son rumores que hay que tener en cuenta. Y es que sí, chicos, lógicamente la pregunta de todos es, Álvaro, no digas tonterías realmente, ¿qué van a comprar más? ¿Ya han comprado Activision? ¿Qué van a comprar ahora? ¿El mundo? Yo realmente creo que Microsoft va a comprar algo más. Y no es porque yo aquí en mi casa me haya fumado algo raro ni nada por el estilo, sino porque realmente están pasando cosas. En primer lugar, nos vamos a ir directamente a unas declaraciones de Satya Nadella que fueron muy claras y que se produjeron poco después del cierre de la compra de Activision Blizzard. Estas declaraciones, para ser más específicos, creo que se produjeron en torno al mes de octubre, noviembre, poco después del cierre de la compra y en este caso se hicieron a través de Axel Springer porque precisamente le dieron un premio a Satya Nadella, el premio de 2023 de Axel Springer y precisamente le preguntaban, ¿se ha aprobado el acuerdo de Activision? ¿Habéis que ha gastado mucho dinero? ¿Por qué son tan importantes los videojuegos? Y básicamente, y como estaréis viendo en pantalla, pues Nadella explicó un poco la importancia de los videojuegos dentro del negocio de Microsoft. Algo que, lógicamente, a día de hoy, la división de videojuegos de Microsoft pelea frente con frente con Windows. En términos de ingresos, la división de videojuegos en Navidad, por ejemplo, generó más que Windows. En el último trimestre no generó más que Windows, pero van a estar ahí, ahí, en una terna bastante interesante y estamos hablando de que en su día Windows probablemente fue el principal bastión de colocar a Microsoft como una de las empresas más valiosas del mundo. A día de hoy, lógicamente, sabemos que tanto la inteligencia artificial como, por supuesto, la nube, tanto de manera profesional como de manera personal, están siendo, pues, una fuente enorme e inagotable de ingresos para Microsoft. ¿Qué es lo que tenemos dentro de estas declaraciones? Pues bien, básicamente, hablan de los videojuegos, de la forma en que se entregan, de cómo la generación Z va a dedicar cada vez más tiempo a los videojuegos, ya sea en móviles, ya sea en consolas, ya sea en PC o incluso en la nube, donde Microsoft, ya sabéis, que redobla sus esfuerzos. Y hablando de redoblar esfuerzos, Satya Nadella habla claramente. Estamos deseando redoblar nuestros esfuerzos como productores y editores de videojuegos. Esto, el problema, entre muchas comillas, es precisamente que Microsoft, esto lo dice, después de comprar Activision Blizzard, y no han. Por tanto, están deseando que, ya teniendo Activision Blizzard, a pesar de teniéndola, siguen deseando redoblar sus esfuerzos como productores y como editores de videojuegos, como fabricantes. Dicho esto, lógicamente, os tengo que decir lo que es mi opinión, la vamos a desarrollar más adelante en este vídeo, que creo que es bastante interesante, que si no estás suscrito, suscríbete, porque te vas a enterar de todo lo mejor de la industria del videojuego aquí en esta casa, así que suscríbete. Pero, lógicamente, os quiero dar mi opinión sobre qué clase de compras va a apuntar Microsoft, porque en mi opinión, y esto ya sí que en mi opinión, no hay información al respecto de cuáles serían los reales objetivos de Microsoft, yo sí creo que realmente Microsoft está apuntando a Publishers. ¿Por qué? Porque las Publishers normalmente ya son autosostenibles. Activision, cuando fue comprada, ya era una empresa que se sostenía por sí misma y que generaba muchísimos beneficios. Becésda, Zenimax, a pesar de lo que se cuenta, era una empresa que era sostenible antes de ser comprada. Por lo que yo creo que ellos están buscando más esto que estudios pequeños, como Compulsion, como InExile, como Double Fine... Yo creo que estos no son los objetivos a día de hoy, que los objetivos a día de hoy son, como bien dice Nadella, redoblar. Cuando hablamos de redoblar, hablamos de ser mucho más grande el negocio, no añadir ciertos tintes de que si un estudio de apoyo por aquí, que si este estudio pequeñito de creativos por aquí... No, aquí se habla de redoblar esfuerzos y para redoblar esfuerzos hay que invertir pasta y comprar negocios con alto volumen de ingresos y de ganancias. Y creo que es hacia dónde va Mike. ¿Por qué? Porque además estamos viendo una estrategia clara, que es impulsar Game Pass y acabar cada vez más con las barreras. Esto no va a pasar ni mucho menos de un día para otro. Es decir, Microsoft probablemente se tenga que tomar su tiempo para realmente llevar a cabo todas las estrategias. Pero estamos viendo una Microsoft que cada vez abraza más la multiplataformidad. Es decir, llevar videojuegos a más dispositivos, a otras plataformas como PlayStation incluso o como Nintendo. Y esto también les da ingresos, esto también les hace ganar dinero sin olvidar, lógicamente, uno de sus principales bastiones de su negocio que es Xbox Game Pass. Y sí, Xbox Game Pass depende de contenido. Y si el contenido de Game Pass, el gran grueso de Game Pass se nutre del contenido producido en casa, pues lógicamente funciona mejor el negocio. Tenemos ejemplos claros como por ejemplo Netflix, que cada vez apuesta más por las producciones propias en lugar de por las producciones externas. Y ahora que es cuando Netflix está apostando por las producciones propias, es cuando realmente Netflix está dando beneficios. En Amazon Prime Video igual, cada vez vemos más producciones propias en detrimento de producciones de terceros en las que tienes que pagar mucho más que haciéndolas tú en tu propia casa. Y, lógicamente, teniendo todos los derechos de distribución, distribuyéndolos donde, como y cuando quieras. Aparte de, lógicamente, teniéndolos disponibles en tu servicio de suscripción. Por tanto, en mi opinión, las publishers son un objetivo más realista para Microsoft que los estudios más pequeñitos. Lógicamente, es mi opinión, y me pueden dar en la boca algún día, pero yo creo que claramente estamos apuntando a publishers. Ahora bien, muchos me diréis, Álvaro, Microsoft ya ha comprado Activision y tuvo grandes dolores de cabeza en términos legales y en términos regulatorios. El proceso de la FTC, pues prácticamente nos tuvo casi dos años en vilo, lo que fue, lógicamente, una completa barbaridad, hay que decirlo. Fue mucho tiempo el que Microsoft invirtió, y sobre todo, mucho dinero. Y los reguladores, precisamente, no se lo pusieron fácil a Microsoft. ¿Pero cuál era el principal problema y por el que batallaba Microsoft realmente contra estos reguladores y en estos juicios, incluso, con la FTC? Estas audiencias. Realmente, el principal problema era la exclusividad. Ahora bien, a día de hoy, con respecto a las nuevas estrategias de Microsoft, estamos encontrando una cosa que creo que todos estamos de acuerdo. Yo creo que nadie en el mundo, a día de hoy, piensa que Microsoft va a hacer contenido exclusivo de juegos de Activision. Yo creo que los juegos de Activision ya damos todos por hecho, de facto, que van a ser multiplataforma. Los lanzamientos de Activision y de Blizzard van a ser multiplataforma. Yo creo que nadie tiene dudas, yo al menos no la tengo, con el beneficio de Xbox, lógicamente, de tenerlo disponible día uno en Game Pass y aparte, lógicamente, de los beneficios del Play Anywhere, que permite jugar al videojuego tanto en PC como en consolas Xbox. Por tanto, esos son un poco los beneficios, pero yo no creo, honestamente, que Microsoft vaya a ser exclusivos de sus consolas, los juegos de Activision. ¿Cuál fue el principal problema de los reguladores? Mercado de consolas y exclusividades. Si Microsoft se compromete a seguir haciendo que estas publishers distribuyan sus videojuegos donde los distribuían históricamente, simplemente añadiendolos al servicio de Xbox Game Pass, yo creo que los problemas no serían tan grandes y esa Microsoft que anteriormente peleó en los juicios hasta la última coma por los contenidos exclusivos de Activision Blizzard, a día de hoy creo que no lo haría. Yo creo que Microsoft ha visto otra vía de negocio, impulsando aún más Game Pass, aprovechando aún más o ensalzando aún más las bondades de Game Pass, en detrimento del exclusivo tradicional de consola, que parece que ya cada vez va a ser una cosa de una época pasada, abrazando, como vemos, cada vez más las compañías a los aplicamientos a más plataformas. Por tanto, yo creo que los reguladores no deberían, a ver, no deberían dar problemas porque esta nueva estrategia de Microsoft precisamente abre la puerta a que los reguladores te pongan la alfombra roja, más aún porque tú eres el niño bueno que no pretendes hacer exclusivo y de hecho muchos de los nombres que habitualmente resuenan en la posible lista de la compra de Microsoft, algunos de los nombres que realmente resuenan, SEGA por ejemplo, en los documentos filtrados por la FTC vimos como Microsoft si comprase SEGA iba a seguir siendo todo multiplataforma. Entonces, ahí tenéis el claro ejemplo que si Microsoft en 2020-2021, si hubiese comprado SEGA, tenía la intención de mantener todo el contenido de SEGA multiplataforma, no creo que en 2024 y viendo los movimientos, 2025 o donde sea, viendo los movimientos que está haciendo Microsoft pelease por hacer exclusivo el contenido de SEGA. Por tanto, creo que en este aspecto no habría contenido exclusivo de la gran publisher que Microsoft podría comprar. También hay que tener en cuenta que todavía para un movimiento de una gran adquisición habrá que esperar un poco, porque a pesar de lo que se está diciendo en redes, aquí siempre vamos con el compromiso con la información real, la FTC sigue con el caso abierto contra Microsoft. Sus posibilidades de ganar son nulas, pero creo que la gente antes de informar debería molestarse en leer los documentos que lee y lo único que ha pasado con la FTC es que uno de sus siete abogados, el señor James Wayne Garten, ha abandonado el caso. Él simplemente se ha recusado, que se dice, y abandona, se retira del caso, podríamos decir, pero siguen habiendo seis abogados y la espera de la orden, del tema de la apelación ante el tribunal del número de circuito, todavía no tenemos ninguna clase de decisión. Igualmente, repito, el caso está cerrado, no. La FTC tiene posibilidades, yo, en mi opinión, creo que tampoco, pero creo que hasta que el caso de la FTC no quede cerrado con llave, enterrado y tirado al mar, creo que hasta ese entonces Microsoft no va a hacer movimientos de grandes adquisiciones bajo ningún concepto. Entonces ya, explicado todo esto, creo que ha quedado un poco realmente claro cómo Xbox, según la propia Satya Nadella, va a seguir comprando, cómo el caso de la FTC todavía está abierto, por lo que sería extraño hacer grandes movimientos. Y por otro lado, que habría menos problemas regulatorios debido a que esta nueva Xbox pretende abrazar más el multiplataforma que alejarse aún más de él. Es decir, a día de hoy Xbox está más cerca del multiplataforma que hace tres años. Es lógico, creo que todos lo sabemos, pero tiene ese beneficio que es Game Pass que lleva a los juegos de a uno. Entonces, ¿cuáles serían las opciones reales para adquisición de Microsoft? Yo creo que son claras. Yo obviaría lo que vienen siendo grandes publishers norteamericanas como Electronic Arts o Take-Two. Creo que esas dos empresas están fuera de sus objetivos, entre otras cosas porque chocan un poco con los intereses o con los gustos o con el tipo de videojuego. No hablo de género, sino hablo en general del tipo de juego que atrae al público occidental. Sabemos que Microsoft busca crecer en otros mercados en los que no tiene tanta presencia. Entonces yo miraría más a la costa... Bueno, al este que al oeste. Es decir, a oriente. En oriente es donde creo que mayores posibilidades se presentan para Microsoft. ¿Dónde están estas posibilidades? Pues lógicamente en las que creo que ya hemos comentado en múltiples ocasiones. Por un lado tenemos la ya conocida, archiconocida, archirumoreada SEGA, que lógicamente siempre va a ser una opción real para Microsoft, pero tienen que entenderse las dos partes para lógicamente llegar a un acuerdo. SEGA es una posibilidad. Esa Square Enix, lógicamente, es otra posibilidad. Yo creo que Square Enix tiene más prisa y más ganas de encontrar un comprador que realmente SEGA, por lo que una adquisición de Square Enix a mí no me volvería loco. De hecho, Microsoft ya pudimos conocer por las filtraciones de la FTC que tenía un plan para adquirir a Square Enix. Un plan que al final no se llevó a cabo, pero que había planes reales para adquirir a Square Enix. Como digo, no sería una gran sorpresa para mí que Microsoft adquiriese Square Enix, pero hay otras opciones que son reales y que la gente está obviando. Yo me voy a centrar en una en específico que es Nexon. Nexon es una gran publisher coreana que, entre otras cosas, publica videojuegos como The Finals, ahora va a sacar a Riders, y que, por supuesto, tiene gran presencia en el mercado tanto de consolas como Marvel Rivals, pero bueno, tiene gran presencia en consolas, tiene gran presencia en PC y, por supuesto, tiene gran presencia en el mercado móvil. Además, Nexon en PC tiene gran presencia tanto en el mercado asiático en general como en el coreano en particular. El mercado asiático en general vive mucho de los juegos como servicio tanto para PC como para móvil que produce Nexon y creo que Nexon es una compañía que además tiene amplios lazos cerrados con Marvel. Incluso hay que tener en cuenta que ahora van a lanzar, por ejemplo, este de First Descendant, que es una especie de Warframe, una especie de Destiny, Free to Play, sale ahora el 2 de julio. Aparte tienen, pues eso, muchos juegos como servicio que le gusta a Microsoft, mucha presencia en el mercado móvil y creo que las adquisiciones van a ir más, como digo, por el lado del este que del oeste. Aunque yo, lógicamente, volvemos a lo mismo. El mundo de las fusiones y adquisiciones es cuanto menos sorprendente y sin duda puede darnos opciones en Occidente. Al final, si Microsoft se encuentra con la oportunidad, encontró con Activision, con una gran publisher, con Electronic Arts, como Take-Two, Ubisoft no puede comprarlo. Ubisoft es la única que por ley, vamos, por ley no, por acuerdo llegado con la CMA, durante los próximos 10 años no pueden comprar Ubisoft. Pero yo creo que realmente Microsoft va a hacer movimientos. Satya Nadel ha sido bastante claro y descriptivo en estos temas y en general creo que vienen cosas grandes. Vuelvo a repetir, echadle un ojo, no descartéis ni mucho menos a Nexon, pero en general hay muchas opciones que Microsoft quiere aprovechar. No me extrañaría nada que Microsoft mueva ficha a partir del año 2025. En Occidente, Warner Bros. Games podría ser algo interesante si algún día Warner se quiere desprender. Capcom, yo siempre os he dicho que lo veo una opción real. Difícil, pero real porque Capcom está en una cifra de cotización que rara vez va a volver a alcanzar. Y en general hay muchas opciones, como digo. Creo que hay que tomarlo todo con mesura. No creo, como digo, que los movimientos se vayan a corto plazo, pero Microsoft va a seguir ampliando y sobre todo, como digo, del lado del publisher, que es donde realmente Microsoft ve oportunidad de crecimiento. Comprar un estudio pequeño, con todos mis respetos, no va a marcar un antes y un después en el negocio. Comprar publishers sí marca un antes y un después en el negocio. Entonces, seguiremos de cerca todos estos movimientos de Microsoft de cara a futuras adquisiciones. En los comentarios os quiero leer qué os gustaría y qué creéis que podría comprar Microsoft teniendo en cuenta toda la información aportada en el vídeo. Y mientras tanto eso, que si os ha gustado, compartáis el vídeo con todos vuestros amigos, que dejéis ese pedazo de like, que lógicamente os suscribáis y activáis la campanita para no perderos absolutamente nada de lo que sucede en la industria del videojuego. Nos vemos en la próxima, chicos. Stay sexy. Adiós.